y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera el humilde exclusivo afuera le viene a buscar a cuerpo y medio para el tercero está Havana Speed que domina por el pescuezo a Mauricio R se acercan ahora al poste de los mil metros el humilde medio cuerpo al frente exclusivo al segundo lugar a cuerpo y cuarto en el tercero Havana Speed dos cuerpos más atrás sigue Mauricio R último pasan los ocho se acercan a los 700 metros y sigue dominando el humilde por cabeza exclusivo ahora ataca afuera en los 600 metros exclusivo cabeza al frente pero vuelve a la carga el humilde y se iguala ahora unos tres cuerpos Havana Speed en la tercera posición entrando ya a la recta final exclusivo cabeza al frente el humilde al segundo lugar a seis cuerpos Havana Speed al tercero faltando 225 para el final exclusivo se despega con dos cuerpos el humilde para el segundo en los 100 metros finales exclusivo despega dos cuerpos y medio se mantiene por dos cuerpos y medio que no por esa misma distancia sobre el humilde el tercero de Mauricio R cuarto y último quedó Havana Speed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!